Yo quiero ver la sabra de las mañones Esto es Alábelejame Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán Si no se acercan a tu Señor No la encontrarán Si no se acercan a tu Señor Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús De dentro de mi corazón Hasta que a Jesús De dentro de mi corazón Amigo Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarán Y no se acercan a tu Señor Y no se acercan a tu Señor Hasta que a Jesús De dentro de mi corazón Hasta que a Jesús De dentro de mi corazón Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad Y no se acercan a tu Señor Y no se acercan a tu Señor Amén Amén